Y la verdad que nos ha sorprendido el gobernador, una medida que te diría yo que le va a hacer y muy bien a nuestro sector, pero por sobre todo una cosa, más allá de aquellos que tienen relación de dependencia, existen los departamentos muchos monotributistas, de los cuales es un sector muy vulnerable. Bueno, también les va a llegar esto, ¿no? Entonces festejamos que esto sea así y lo otro que también vemos que esta suspensión de estas medidas cautelares o de juicios. La verdad que esto llega también en un momento donde está el sector muy complicado. Así que bueno, nos ha sorprendido, yo creo que nos viene bien y bueno, esperemos que esta medida sirva para seguir manteniendo los puestos de trabajo que es lo que nosotros también necesitamos, ¿no? Bueno, todavía no se ha dado detalles, ¿cómo tendrá que hacer el comerciante o si será automático, dependiendo del registro de empleados? Sí, para aquellos que tienen empleadores, que tienen sus empleados en relación de dependencia, por supuesto que hay que hacer la presentación a través del 931, es muy sencillo esto, la verdad que está bien distribuido y aquellos que son monotributistas, bueno, también tendrán que hacer su presentación, que es la misma que hacen para la FIP. Así que no, no, yo creo que el sistema es bueno, no va a llamar a ninguna confusión. El hecho es de que esta segunda parte que te decía, que llegue a los monotributistas, esto es muy bueno también. ¿Esto entiende que va a acordar un poco la caída importante que tenía la venta en el comercio desde el año pasado? Sí, no es una solución ni una panacea, ni mucho menos, es una parte de ayuda hacia aquellos que tienen que pagarle sueldo a sus empleados, por supuesto. Hoy, a ver, la situación del comerciante es agobiante con los impuestos, por ejemplo, hoy tenemos que soportar 170 impuestos, las PYMES en la República Argentina, tenemos altos costos en los alquileres, bueno, esto es una ayuda, por supuesto, que va directa al empleado. De cambio de tema, Hermes, se presumía que podía llegar a haber en esta nueva normalidad durante esta semana la posibilidad de que los comercios trabajaran de corrido. Finalmente no, se le da una amplitud que puede trabajar de entrecortado. Sí, esto funcionó igual que la vez anterior, nos han dado un rango horario, en función de eso el comerciante decidirá. ¿Para toda la provincia del mismo? Sí, para toda la provincia del mismo, inclusive hay un tema no menor, que a los shopping también se les ha dado el mismo horario, ¿no? El horario cierre a las 20 horas.